¡Janesa Futbol! ¡Tengo miedo! Tengo miedo, te lo digo de verdad, eh Cuidado con lo que tenemos aquí Ricardo Carballo Barato Está muy barato realmente Ricardo Carballo Una leyenda de todas las carnicerías, por supuesto Y tenemos aquí a Pepe Que a Pepe le tenemos mucho cariño aquí en Abolonchos porque lleva ya con nosotros unos años Carballo es nuevo esta temporada A Pepe le tenemos cariño Porque bueno, de hecho tenemos la camiseta de Pepe, del Porto, ¿por qué? Pues porque Pepe es un tío duro que a veces en Abolonchos nos hace falta alguna carta de este estilo porque estamos con el con el handicap normalmente de la plantilla, ¿no? Entonces yo creo que Carballo es un acompañante muy bueno De hecho Carballo, genios, el precio descarte Ah, bueno, no, el precio descarte es 10.000, claro Y voy a decir No, el límite de precio es 54.000 Pero pensaba que el descarte también era 54.000 Bueno, da igual, carta barata Una pareja tremenda Carballo que también Esto tiene que venir por aquí Exacto, estuvo 6 años en el Porto ¿De acuerdo? Estuvo 6 años en el Porto Ricardo Carballo 13 años con 89 partidos jugados como internacional con la selección portuguesa O sea que cuidado, ¿eh? Cuidado con Carballo Pepe y Carballo Tu equipo al carallo Eso es así Bueno, así que genios Vamos a completar la plantilla Ahora pondremos por supuesto MVP de la semana pasada Stats de Lolo Mazuelos Toda la fiesta que tenemos aquí Los domingos como siempre Bueno, vamos a tirar lo primero por Portugal Porque hombre, ya con esta configuración de estos dos Hay que completar ahí también con un portugués Que va a ser Vitorino Antunes Y bueno, en la portería tenemos varias opciones Por ejemplo, Marafona es que no es de la liga portuguesa Es de la liga turca, de la Super League Entonces, he pensado en poner Que creo que lo tenemos De... Creo que lo tenemos, ¿eh? De la liga portuguesa Me he acordado de... Ahí está Antonio Adán Con lo cual ya fíjate que Pepe Y Antunes Completan los tres diamantes de química Por supuesto, todo héroe y todo icono Este año en FIFA 23 Sabéis que juega con la química al máximo Y una cosa importante En cuanto a estilos química Pepe es Lenzi de por sí O sea, Pepe Le pongas lo que le pongas es Lenzi Con lo cual sombra Y Carballo No es Lenzi Para ser Lenzi Tendría que tener arquitecto Pero para la velocidad de un jugador También influyen, por supuesto, las stats de ritmo Entonces, prefiero ponerle la defensa arriba del todo Aunque no tenga tipo de aceleración Lenzi Pero lo complementamos con Pepe, ¿vale? Uno con Lenzi El otro sin Lenzi Pero con mejores reacciones en corto Y con más defensa ¿Vale? Eso por ahí Luego, Gémeos Importante también Importante Quiero que metamos aquí ya Así Lo miramos como oro de FUT Champions Este tío Cessinha Que nos tocó De pic de color rojo Sabéis que era el que más Uno de los que más quería esa semana Así que con 5 y 5 Lo vamos a poner con cazador Por supuesto Con 5 y 5 Le vamos a poner cazador a este tío Que podría ser el nuevo Trileiro El nuevo Nani Pero Pero Aunque se diga esto de puede ser el nuevo Nani No nos engañemos Nani no hay más que uno Y va a jugar hoy también Va a jugar el Trileiro Claro que sí Bueno Entonces aquí ya tendríamos también La posibilidad Mira Aquí ya tenemos 4 portugueses Con lo cual también ahí ya Conseguimos un poquito de Podríamos poner un portugués más Si nos interesa subirle A Nani La química Bueno Esto va a ser un poquito spoiler Pero MVP De la semana pasada Yo creo que lo hizo estupendamente Aquí tenemos a Oscar Trejo MVP de la semana pasada Yo creo que más que merecido Así que Le vamos a dar minutos de nuevo Esta semana a Trejo Y por tal de buscar un puntito de química Con Argentina Y que es un jugador que puede desenvolverse bien En posiciones de ataque también Vamos a meter aquí A Di María Es decir Jugaríamos con el 4-2-3-1 In game Y los tres media punta Van a ser Los tres que van a jugar por detrás del delantero Van a ser Di María Cesiña Y Nani Yo creo que jugará Nani por la derecha Di María por la izquierda Y Cesiña por dentro Como MCO Entonces delantero-centro Por reforzar un poco el equipo Que es que tenemos aquí ¿Cuántos tenemos? Tenemos aquí Vamos Tenemos aquí varias cartas Una plata Dos oro comunes Dos oro únicos Que no son nadie Vale Vamos a poner aquí Para meter un poquito de caña al tema Vamos a meter aquí a Karim Metemos ahí A Karim Benzema Con lo cual yo creo Claro aquí Sería interesante Completarle al menos Un punto de química A Cesiña Y un punto de química A Karim ¿Qué es lo que he pensado? Tenemos la opción Vierinha Tenemos la opción Vierinha Que jugaría con dos diamantes Pero también nos podríamos Dar el capricho Y así ya completamos Como mínimo Un diamante En la liga El capricho de Jesús Navas Me refiero a Jesús Navas Obviamente Rompe, rompe Vale Tenemos ahí ahora mismo 118K Podemos comprarlo Yo creo que no está muy caro Está baratito 57K Aquí hay uno con ancla 56.5 Lo voy a comprar ¿Vale? Nos damos el caprichillo Lo probamos Además tiene dos puntos De química Porque Adán es español Con lo cual Adán jugará con tres Y aquí yo había pensado Completar por ejemplo Con un brasileño Se me ha ocurrido Luis Gustavo Aquello por no meter Algo muy tocho Yo creo que Luis Gustavo A ver Que no meter algo muy tocho Que ya veis los equipos Que trae la gente O sea que tampoco Pasaría nada Como si queremos Comprar un icono O sea tampoco No pasaría nada Entonces compramos A Luis Gustavo Que no vale nada Y lo que sí que es verdad Que ahora le meteremos Cambio de posición Lo meto ya aquí De hecho Para que tenga Por lo menos Un diamante De química Ceciña ¿Vale? Entonces por ejemplo Para completar química Pues podemos meter Un manager Portugués Que así subiría Un diamante O no sé Algo que suba un puntito La química La química O un manager Francés Para Benzema Que también sería interesante Karim Que tenga un diamante más Ahora vemos De acuerdo Pero bueno Esta es la base del equipo Y jugaríamos Que esto sí que os lo voy a mostrar ya Con un 4 Perdón 4-2-3-1 Vamos a jugar con una formación Un poquito más protegidas Ahí veis las tácticas También que vamos a utilizar Jugaríamos con Karim arriba Jugaríamos con Luis Gustavo Pivote estático Trejo Incorporándose un poquito más Di María por la derecha O sea Ni María por la izquierda Ni por la derecha Ceciña por dentro Pepe Carballo Navas Antunes Antonio Adán Me gusta el equipo A mí el equipo Hombre El equipo me parece bastante correcto ¿Qué queréis que os diga? Dentro de nuestras trilerías Tenemos nuestras cartitas Y también probamos aquí Pues a Navas Y a Ricardo Carballo Pepe Carballo Tu equipo Al carallo Así que damos un momento Ponemos stats de Mazelos Y os cuento Treleros Aquí tenemos las stats del equipo De momento ya sabéis Dos fines de semana Con partidos Este es el tercero De momento pues hay tres jugadores Que han jugado Los cinco partidos Que han sido Di María Benzema Y Pepe Ahora os mostraré Porque he tenido que hacer un cambio De última hora Para que Benzema sea Lenzi Ahora lo mostramos Porque no había caído yo en la cuenta Pero bueno De momento los tres ahí arriba Y en cualquier caso MVP de la semana pasada Como ya os anunciaba Ahí lo veis en la derecha Oscar Trejo Que yo creo que hizo un grandísimo vídeo Yo creo que lo hizo muy pero que muy bien Más allá del gol que marcó De las asistencias Yo creo que en general Fue muy consistente Durante todos los partidos del vídeo Así que eso al final Es también importante ¿No? Y luego bueno Pues veis también ahí a Jordi Alba Lewandowski Bale Que lo he metido en el banquillo Lo vais a ver ahora Así que bueno También hay una selección De camisetas históricas Como veis Por ejemplo Las tres últimas Abajo del todo Son las tres leyendas Del Wicom Patapalo Ainsworth Barry Richardson Y el gordo La mole te deja sin stock Adebayo Así que bueno Un abrazo para Lolo Macelo Muchísimas gracias a Lolo Como siempre Por llevar esto adelante Para llevar ahí el registro ¿No? La historia también un poco La historia del club Y nada Por lo que os comentaba Cuando me he puesto ahora A mirar Es que mira Os lo explico Teníamos puesto aquí a Di María Pero claro Sí que nos daba el punto de vida El punto de vida El punto de química Con Trejo Pero Benzema se quedaba con dos Pusiéramos lo que pusiéramos Se quedaba con dos No podía llegar a tres Con la plantilla que habíamos montado Ni siquiera con el manager ¿Cuál es el problema? Que Benzema con dos Tiene noventa de fuerza Solo hay doce De diferencia con agilidad Entonces para que sea Lenzi Karim Meto aquí al Pichita Que jugará en un rol Muy parecido al de Lo que pasa que en este caso Pichita que le vamos a poner Pichita igual Igual lo dejo en básico Que tenga un poco más de tiro Un poco más de pase Sí, el Pichita lo voy a dejar en básico Lo único en este caso Que cambio de banda Ahora ya sí Retomamos en la izquierda A Nani Que jogue Joaquín por la derecha Que Joaquín es de esto Nani le da un poco igual Perfil zurdo Perfil diestro Pero Joaquín sí que creo que es mejor Que jogue por la derecha Y recuperamos Esa banda histórica Sevillana Que ya la hemos tenido por aquí En alguna ocasión Jesús Navas Y Joaquín ¿Vale? También he cambiado de perfil Por cierto A Luis Gustavo y Trejo Para que se quede atrás Luis Gustavo Pero en el perfil zurdo Porque es zurdo Luis Gustavo ¿Vale? Y por lo demás todo igual Así que genios Vamos allá Suerte Ah no Esto no es aquí Coño Estoy aquí Claro Lo primero es meterse Lo primero es meterse dentro Claro, claro Vamos allá Vamos, vamos, vamos Suerte Suerte genios A ver qué pasa Oh, he saltado rapidito Y así me gusta Así me gusta Vamos a sufrir Me parece a mí Sí Pero confío en Pepe y Carballo Confío mucho en los dos Venga, a ver Contra quién jugamos Y el de team Vamos a ver la plantilla Pasbir Ah, equipo con muchas cartas de Holanda Que son cartas objetivos Hostia, pues este chaval Se ha metido la farmeada ya Tenía por ahí Frenkie de Jong Tenía Que sé Bueno, bueno Vamos a ver qué podemos hacer Vamos a ver Si hay suerte Una temática holandesa Muy bonita La verdad Esas cartas objetivos No es donde va este tío Es Araujo, ¿no? Donde va a ir Araujo Mira, mira Carballo Ahí, ahí Primera muerte Primera baja en combate Primera baja en combate El pase era Ya empezamos con los pasajeros Cuidado Ven ahí Luis Gustavo Que la verdad es que ¿Quién es ese tío? Es Luis Gustavo ¿Qué hace Trejo? Se lo ha quitado de encima a Trejo Pero bueno Trejo ¿Qué es esto? Vamos, vamos Vamos a ver Vamos a ver qué podemos hacer Tiene a Sorlos Por cierto Cuidado con Sorlos Ya nos lo conocemos Toquecito ahí Dejo aquí Enojo con el Pichita Uff Casi le pillamos Karim en largas distancias Saca ventaja Porque es Lenzi Con arquitecto En 3 de diamantes De química Chuta Trejo desde aquí Bueno, bueno, bueno Primer intento Vamos No he entendido Ese despeje de Trejo Que se la ha mandado A Corner Madre mía Bueno, va Equipo que parece Que ha empezado Ahí con ganas Con mucha fusividad Claro Así que en fin A ver qué podemos hacer Lo mismo de siempre Bueno, intentaremos sacar Las victorias que se pueda Pero siempre manteniendo Un punto de diversión Nunca Las victorias Nunca pueden estar Por encima de la diversión En el juego Si te diviertes Y encima ganas partidos Perfecto Pero no se pueden sacrificar Los momentos divertidos Por tal de sacar Dos o tres partidos Más adelante Eso yo creo que Está clarísimo Ahí está Cesiña Cuidado con Cesiña La abre para Joaquín Viene Cesiña y Joaquín También por dentro Lástima Bien, ahí Trejo Gran trabajo No hay nada Bien, Carballo Segunda baja en combate Por cierto No os lo he comentado Pero he metido en el banquillo No sé si alguien se ha dado cuenta A Leñador Que este año es de plata Buena parada Antonio Dan Qué grande He metido a Hutchinson Que este año es plata 72 de mede No os lo he mostrado En detalle Pero que lo sepáis Supongo que habrá que darle Si algún partido Se alarga mucho Típico partido Que se va a la prórroga Y tal Pues a lo mejor Hay que darle Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Antunes Está ahí ahí Está el equipo Está el equipo bien Pero el intento de Trejo Me ha gustado mucho Pero también estoy viendo dudas ¿No? Mucho exceso de confianza Ojo con esto Benzema para Cesiña Este es Cesiña ¿Verdad? Cuidado Cesiña Qué bonito Lo que pasa es que ha venido La ayuda defensiva de Gertruida Ha hecho bien el recorte Con su primer defensor Pero luego ya Ahí está Pepe Pepe Carballo Ya sabéis lo que dice la canción Tu equipo al carallo Venga Balón arriba Cesiña Cesiña Que le he visto buenos movimientos Y buenos recursos ahí Cuidado con Cesiña Qué bonito Lo ha hecho Qué lambreta de Cesiña Cómo ha roto al defensa Eso es de Neyne Se ha hecho ahí Una lambreta de Neymar Madre mía Cesiña Que ya sabía yo Que este tenía que ser Bastante trilero A ver Cubrimos ahí con Carballo Fuera de juego Estaba Carballo Controlando Perfectamente La línea de fuera de juego Uf Qué trilero Cesiña Por favor Hombre Es un detalle De mucha categoría Para un jugador abueloncho Navas es bueno Navas Este Navas Ya la primera sensación El primer contacto Me está dando buena impresión Jesúsito Navas Además me da la sensación De que se tiene que incorporar Bien al ataque De hecho Lo vamos a probar ahora mismo Buen balón Buena apertura para Navas Que además tiene que centrar bien La pone en la olla ¡Viene Karim! ¡Corner! ¡Corner! Saque de puerta Dito Cerdo Venga va Está el equipo calentando Un poquito aún Hay que tener mucho cuidado Con Sorloz Bueno ¿Qué es esto Karim? Con Sorloz hay que tener Mucho cuidado Que ya sabéis la carta El problema que tiene Pero Carballo De momento Muy bien Carballo lleva ya Tres o cuatro intervenciones De muchísima seguridad Eso es importante Porque cuando eso ocurre Al final Cuidado con este Ahí estaba intentando hacer Ese es el Es el Bola así ¿No? Ceseña ahí Se ha accedido un poco Nada que no pueda arreglar Pepe Bien Antunes Que toque Con el paquete en la mano Ceseña para Karim Viene Naní Ceseña por dentro Casi casi Vamos vamos Nos estamos acercando Con peligro también Nosotros Cuidado De todas maneras Típico primer partido Del fin de semana Un poquito Un poquito verde El equipo aún Bien Navas Buenísima pelea Bien Navas Ahí me ha gustado eso de Navas Cuidado que está muy No creo que se vuelque Tampoco mucho Navas Arriba Mal pasa ahí de Luis Gustavo Qué pase es este de Antunes Qué es eso Qué ha sido ese pase Bien cerrando Navas Defensivamente me gusta Lo que estoy viendo En ataque Pues bueno Habrá que ir metiéndose Poco a poco en el partido Como digo De momento el equipo No me está desagradando Ahí está Ceseña Que de momento está siendo El mejor creo yo En ataque del equipo Viene Joaquín La pone arriba Buen centro Cuidado el desmarque Lo ha visto bien Navas Llega también Pepe Pepe que sí que es Lenzi Ahí tenemos el complemento En defensa hoy De un tío Pues con sombra Que es rápido y tal Que hemos puesto ahí a Carvalho Un poquito más Por eso no lo hemos puesto Lenzi al también Porque con arquitecto Hubiera sido quizá Un pelín lento de stats Y las stats también influyen ¿Vale? Todo esto de todas maneras Repito una vez más Es para nueva generación Abrimos ahí para el Pichita Balón arriba Segundo palo No Estamos centrando mucho Hay que tocarlo un poquito más Por abajo ¿Eh? ¡Uy! ¡Qué grande Ceseña! Portero ahí Ya es la tercera vez Que se la juega Al final a ver si le castigamos Hombre Bien Trejo Aguantando bien el viaje Bien Oscar Trejo Otra más Joaquín por dentro Ceseña que quiere romper Ceseña está muy travieso Me está gustando mucho Ceseña Bueno Como no añaden nada Esto el córner que lo saque Que lo saque Ceseña Que como no añaden nada La colgamos en la valla ¿Vale? Pepe Bueno va 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 El equipo bueno Como digo Ha tenido algunas dudas En algún punto de la primera parte Pero no hemos estado Tampoco mal del todo Ceseña ha llevado peligro Al final el rival Nos ha generado un tiro a puerta Que por cierto Ha sido una grandísima parada Abajo De Antonio Adán Gran parada Pero luego el equipo Pues ha llegado un poquito más Así que hay que seguir ¿Algún cambio quizá? Sabéis a quien quiero probar No a Iván Perisic Que lo he metido también En el banquillo hoy Ponemos al leñador ¿Tenéis ganas de ver al leñador? Vamos a por al leñador Y también voy a meter a Perisic Venga Perisic por Nani Vamos a meter a Iván Perisic A ver que tal lo puede hacer Perisic que es una carta Este año que es 84 de media Es Abueloncho Y ya desde principio de temporada Y lo bueno de Perisic Es que puede ocupar Varias posiciones en el campo Es un jugador que yo creo que puede Lo mismo que el año pasado Os acordaréis de algunos Perisic Así rotillos del año pasado Sabéis que podía desempeñar Varios roles la carta Pues esto es lo mismo Pero bueno Desde principio de FIFA ¿No? Balón ahí para Karim La pica Karim Cesiña El más travieso La croqueta Ahí en una zona un poco Quizá no era el mejor recurso Qué grande Cesiña Tremendo Qué jugada Cesiña Balón dentro Nervios del rival Ay Cesiña Qué peligro está llevando Bien la recuperación de Trejo Que está tocado Cuidado con esto Cesiña arriba Perisic Qué golpeo más blando De Perisic Bueno más que blando Además es que muy al centro Uff El equipo ahí con Perisic Ya primer aviso también Venga va Va Ahí está Leñador Lo estáis viendo ahí ya Leñador 40 años Casi Leñador Hatchinson No creo que vaya al Mundial Con Canadá No creo que vaya convocado Al Mundial Con Canadá Pero sería un detalle histórico Ahí Benzema Que se ha equivocado Creo yo Bien el bloqueo De Carballo A ver vamos a hacer algún cambio más Que no me está convenciendo mucho Trejo está tocado Podríamos poner a Perisic En el doble pivote también Vamos a hacerlo Está Trejo tocado Y jugó mucho la semana pasada Y metemos por la izquierda A Gareth Bale ¿Os gusta la idea? Sí Vamos a hacer eso Metemos a ver Que la semana pasada Lo hice muy bien saliendo Desde el banquillo Vamos vamos Para ahora ya el equipo Va metiendo alguna cartita más ¿No? En la segunda parte Cuidado con Sorloz Insisto Que para mí es el mayor miedo De este partido Que no se nos escape el partido En un córner a Sorloz Pues casi casi Ahí estaba Eso es lo que os decía Yo creo que el equipo está bien Dentro de las dudas Al principio y tal Pero yo creo que el equipo No está mal del todo Entonces no quiero que se nos escape En una jugada Pues ahí a balón parado Y tal En fin La ponemos ahí para Joaquín Mal pase de Perisic De primeras Los pases de primeras Este año Ya estáis viendo Que penalizan muchísimo Como no esté el jugador Perfectamente cuadrado Ahí está Carballo Buenísimo corte de Carballo Qué agresividad Cómo me gusta este tío Cuidado con eso Mal pase de Ceciña Un poquito tarde El pase de Ceciña No ha llegado a tiempo Ven Carballo Qué pelea de Carballo Qué partido Defensivamente De Ricardo Carballo Arriba Arriba Abrimos Abrimos con Karim Buena apertura Buena apertura Y en Antunes Vitorino Buena jugada Cuidado que se ha incorporado Vitorino Ojo que estamos fuera de posición Carballo Busca Carballo Encuentra Qué grande Carballo Se lo lleva todo Se lo lleva todo Carballo Oye hay que hacer un cambio más Yo creo que tenemos que meter Vamos a retrasar yo creo La posición de Karim Y voy a meter arriba Al trilero galego Fuera de juego Sí Vamos a hacer el cambio Mira Vamos a volcar la banda derecha A Ceciña Que yo creo que lo va a hacer bien Benzema MCO Y arriba Yago Aspas Yo creo que esto es interesante Vamos a probar con esto Venga El equipo está bien Pero hay que marcar un gol Hay que marcar un gol Típico primer partido Que estamos un poquito nerviosos ¿No? Venen la gente ahí Venen aquí los abuelos De toda la semana De cachondeo Que no hacen nada La verdad es que no trabajan nada Durante la semana Y ahora claro Llega el fin de semana Y vienen los problemas ¿No? Bueno De todas maneras Para mí O en mi opinión FUT Champions Desde hace ya un par de años No es el modo de juego Más difícil Quizá lo sea Rivals ¿No? Ahí está Ceciña la pone atrás ¡Qué asistencia para Bale! Y Bale apareciendo ¡Domino! ¡Tuta y brisca! ¡Garbanzos! ¡Caldo y lentejas! Bueno al final Se ha chocado Se ha chocado Se ha chocado el portero Con el palo Y creo que por eso Luego hay que ver eso repetido Creo que se ha chocado El portero Con el palo Y por eso No ha podido intervenir Bien Carballo Por favor Oye Y Ceciña Como digo Desequilibrando Que es el que mejor estaba En el partido En zona de ataque Desequilibrando Ceciña Y Bale otra vez Apareciendo Como la semana pasada Que también Marcó goles Hay que cerrar esto Pepe ¡Qué parada De Antonio Adán! Buena, buena, buena Bien Antonio Bien Antonio Cuidado arriba Sorloz Bien el despeje Repito No quiero que se nos escape El partido En un córner De Sorloz Cuidado aquí Buen recorte Gran gol Muy buen gol Sí señor Bien resuelta Con Tomás Lemar Bueno va Va, va, va Partido Lástima Mira ahí Ceciña La toca Balón arriba Yago Aspa Tuvelo Benzema No, Karim Bien Pepe Bien Karim Para Lago Aspas Ay, el trilero galego La pelea con todo Viene Gareth Bale Arriba No me lo puedo creer Bien cerrando Leñador ¡Qué grande leñador! ¡Qué grande leñador! ¡Qué grande leñador! ¡Qué buena! Venga Córner, córner Me ha gustado ese leñador Esta sí que la saco en corto Este sí que la saco en corto Que no me fío Centrito Ahora Lago Aspas Balón a la olla ¡Y gol increíble! ¿De quién ha sido? ¡No me digas que es de Carballo! Pepe y Carballo Equipo al carallo Increíble Gol Ricardo Carballo Bueno, 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 bueno Qué debut de Carballo Pepe y Carballo Tu equipo al carallo Bien Perisic Gran pelea Presión de equipo Bien Carballo Ahí forzando la pérdida ¡No! ¡Hatchinson! ¡Bien leñador! No, ¿cómo no cortamos esa? Bien Pepe Se la ha jugado con todo ¡Grande Pepe! Veteranía pura Abrimos, abrimos Karim Eso es ¡Cesinha! ¡Prolonga! Venga, va, va, va Muchísima actitud El equipo en este partido Hay que decir, ¿eh? Mucha, mucha actitud del equipo Balón arriba ¡Cesinha! ¡Eso es! ¡Cesinha atrás! Bale se ha dormido un poco Hay que sacarlo este ya, ¿eh? Que estamos ahí en una situación Que están muy cansados Antunes Pero fíjate qué ajuste defensivo de Antunes Increíble, ¿eh? Increíble Vitorino Yago Aspas Karim Parada de Bale Buena presión del equipo Buena presión Perisic Karim ¡Bale! ¡Bueno! Bueno, bueno, bueno Gareth Bale ¡Qué actividad de Bale desde el banquillo! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Qué actividad de Bale desde el banquillo, eh! ¡Mira, Carballo! ¡Qué bloqueo de Pepe! ¡Al palo, fuera! ¡Se acabó, se acabó! ¡Qué bloqueo de Pepe! ¡Pepe y Carballo! ¡Te mandan al carallo! No, ¿cómo es? Pepe y Carballo Eso, es que no me lo he aprendido Pepe y Carballo ¡Tu equipo al carallo! ¡Bien, bien! Bueno, ahí la verdad que él ha tirado al palo al final Tiro blandito A ver, yo creo que la victoria es merecida A pesar de ese tiro final al palo Creo que hemos hecho un poquito más Yo creo que sí Creo que hemos hecho un poquito más ¿Eh? Algún tiro más Más goles esperados también Yo creo que la victoria es justa A pesar de ese tiro final Y a pesar de que, por ejemplo, Antonio Adán Ha tenido dos muy buenas paradas Pero aquí hay mucho que ver, eh Lo primero Este gol Que yo creo que su portero Se choca con el palo Sí, sí ¿Qué ha hecho el portero? No ha salido a atajar el centro Porque se ha quedado atascado con el palo Mira Mira el portero ¿Qué hace? Y se ha chocado con el palo Bueno, a lo mejor tampoco llegaba Muy bien Cesiña Que para mí ha sido de los mejores del partido también Sobre todo por lo que ha generado, ¿no? Desequilibrio Dudas en la defensa rival Y luego encima la asistencia Una gran jugadora Una asistencia que ha abierto la lata Con gol de Bale Que otra vez marca desde el banquillo Él ha empatado con Lemar Bueno, aquí no hay nada que decir Él ha marcado un gran gol Y esto de aquí, genios ¿Qué es esto? Después del gran partido Buen centro Yago Aspas Pero es que mira cómo entra Carballo, ¿eh? ¿Cómo entra Carballo? Ahí está Y gol de Carballo en su debut Ha tocado un poquito en uno de ellos Me acabo de dar cuenta Bueno, bueno Pero buen remate Buena entrada Carballo Ganando el salto Increíble, genios Pepe y Carballo Tu equipo al carallo Es que... Qué debut Vamos a por otro Venga, vamos allá Muy contento, genios La verdad que... Muy bien Además, me han gustado varios Porque también, por ejemplo Hutchinson desde el banquillo Lo ha hecho muy bien Leñador Hutchinson Yo creo que lo ha hecho muy bien Desde el banquillo Tim Jan No, no, no salto No salto Que quiero ver los equipos A ver O Black Bueno Oye Este es un equipo Muy normalito, ¿eh? Aquí por plantilla podemos pelear Otra cosa que a lo mejor El chaval sea muy bueno y tal Pero aquí por plantilla Cuidado, ¿eh? Qué bonito Ceciña Ya lo veo ahí con sultura además A Ceciña Mal pase en Aní Buena pelea, Ceciña Mira, Carballo hasta dónde sale Mira, Carballo hasta dónde sale ¡Qué, tío! Por favor Ahora hay que volver, Ricardo Nada, nada Vamos, vamos Vamos, equipo Estamos con un ultra defensiva 4, 2, 3, 1 Es que no me sale Ahora, ahora No me sale abajo El indicador ¿Qué es esto? Ya se está rompiendo el juego Va, el pase era para Ceciña Tío, ¿qué es esto? Bien, Pepe Arreglándolo Pepe y Carballo Ya sabéis la canción ¡Uy, Karim! No Bien, Luis Gustavo Va al equipo Con mucha energía Ahí está Trejo El equipo Y él está conduciendo mucho Él Me da la sensación Que es de estos rivales Que la conduce mucho Y que no la pasa demasiado Y... Uf, cuidado ahí, ¿eh? Vamos a despejar Toda aquella banda Que está vacía Lo veo aquí muy engorilado Voy a intentar sorprender En una primera jugada Aquí con Jesús Nava Genios Vamos a intentarlo Para generar dudas Ojo, que puede ser buena Centro para Karim Buena pelota a Ceciña Qué bonito Ceciña Cómo la levanta Chuta Trejo Ah, ha tocado el larguero, ¿eh? Hostia, Ceciña, tío Lo veo con una travesura Sorprendente ¿Qué os parece Ceciña? Fuera de juego Antunes te ha comido la tostada Genio No ha sabido marcharse de Antunes Anthony no ha podido irse de Antunes Cosa que no me sorprende Porque es que es Vitorino Antunes No ha podido marcharse del Anthony Y ya, claro Se ha metido en fuera de juego El compañero O sea que... Venga, Ceciña Espera el momento correcto Balón para el trelero de Portugal Viene Nani Nani también sabe hacer lo suyo Que viene Nani lo ha hecho Ay, Karim ¿Qué ha pasado ahí? Viene Antunes Y no sale la pelota ¡Qué mago! ¡Ay, qué bonito, Karim! ¡Ese bus de velocidad! ¿Por qué, Karim? ¡Qué buena! Se le ha ido fuera la pelota Porque después de salir de la roulette Qué grande Antunes Injustísimo que se le haya quedado a él Con Dan Juma, ¿eh? Incarballo Esta carta, genios Es como para no venderlo Arriba Benzema Lo hemos visto ¡Qué pase de Vitorino! Balón por dentro ¡Bien, Karim! ¡Qué grande, Joaquín! ¡Qué pausa y qué golazo! ¡Qué golazo con el fake de Joaquín! ¡Dominó! ¡Tuta y brisca! ¡Garbazos! ¡Cado y lentejas! ¡Qué golazo! ¡Qué bien Antunes el balón por dentro para... ¡Bien Antunes! ¡Vitorino castigando! Karim perfecto para Nani Nani devuelve con la zurda ¡Chute potente, Karim! Obla Que es que le pega el tiro potente Por si movía portero Segundo palo Que era lo más normal Lástima, me la ha jugado No me ha salido bien Pido perdón Venga, Joaquín dentro Buen gol del Pichita, ¿eh? Al centro Presionamos, presionamos Esto de sacar la pelota ahí jugada en corto Con el portero ahí Con la mano y tal Los porteros también ha pasado en el partido anterior, ¿eh? Eso ahí es jugársela mucho Bien Luis Gustavo ¡Qué bien lo hemos hecho ahí! Bien, buena, buena Balón Karim ¡Uf! ¡Qué suerte ha tenido Anzoni contra Antunes! No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡Al palo! ¡Uf! Ahí hemos tenido nosotros Primero mala suerte Con lo de Anzoni contra Antunes Luego ha tenido el mala suerte En la definición ¿Qué está pasando en el partido? Genio Es que no nos quedamos ni una Va Otra, otra Mira a Ceciña por dentro Lo ha visto Nani ¡Qué balón de Nani para Ceciña! ¡Viene Ceciña! ¡Recorta a Ceciña! Pero no ha sido buena ¿Habéis visto ese Ese ball roll Que salida más lenta del recorte? ¿Qué ha pasado ahí? Es como que le hubiera faltado La explosividad después de hacer El ball roll Bien Carballo, ¿eh? Madre mía Carballo El pase era para Pepe Obviamente No me lo puedo creer El pase era para Pepe, tíos ¿Por qué ha ido ahí ese balón? ¡Nah! ¿Qué es esto? Mira Vitorino como sale Le pitan falta Esto es una Esto es falta Pero Lo que es es una falta Pero de respeto Hacia una leyenda del tabac Bien, hay Karim Mira Antunes Era Antunes Creía que era Karim ¿Y dónde está Karim entonces? Bueno, la cambiamos toda Bueno, el marcador No me gusta obviamente Porque El equipo había empezado muy bien Es un poco decepcionante Buen toque Joaquín de primeras Bien, la devolución de Benzema Vamos Joaquín Campo por delante No es muy rápido Pero recorta el pichita Balón Karim ¡Pierna mala! No me lo puedo creer No me Estos tiros no me los puedo creer Un balón ahí Que no ha entrado Pero no ha entrado Pero por un milímetro, tío ¿Qué demonios acaba de ser eso? ¡Qué ocasiones de gol, eh! Bien, ahí Oscar Trejo Buena pelota para Joaquín El pichita Sí, Joaquín la pone por dentro Buen balón Balón dentro Enani para Cesiña Otra más Puede ser buena ¡Arriba! Quería Quería cancelar ¡Dios! No me lo creo Pero y nos marca el juego Solo dos ocasiones de gol Pero si solo el tiro de Karim Ya vale por siete ocasiones de gol Bueno, Joaquín ha estado muy bien Lo voy a mantener Al que voy a cambiar es a Nani Voy a meter Voy a meter a Bale Y vamos a meter aquí a Perisic Y también a Leñador Que también me ha gustado a Leñador Le damos minutitos a Leñador ¿Por qué no? Insisto Ojalá vaya convocado con Canadá al Mundial, eh No va a ocurrir, pero Es una leyenda del fútbol canadiense Imagínate ahí celebrando alguna victoria de Canadá A Hutchinson con Hutchinson no se complica además Con Alfonso Davies Buena presión, eh Buena presión de Bale Buen trabajo de Bale Eso me ha gustado Buen balón para Gareth Bale Mira ahí la presión adelantada De Hutchinson que probaba la pérdida Miren Vitorino Increíble, tío Está destruyendo a Está en Túnez destruyendo a Anthony, eh Pero destruyéndolo por completo ¿Qué es esa apertura? Perisic sé que es la zurda Pero que es un pase No es un pase difícil ¿La va a poner por arriba? Sí Bien Carballo Carballo, vamos Tremendo vídeo de Carballo Encima con el gol de la victoria En el partido anterior y tal Tremendo partido de Carballo Bien Navas No nos la quedamos Hatchinson llega con todo Buena falta, había que hacerla Había que hacerla Sí, voy a meter a Yago Aspas como MCO Vamos a probar con Aspas como MCO Y mantengo arriba a Benzema Antes lo que hemos hecho ha sido Volcar a Cessinha a la derecha Bajar la posición de Karim Y Yago Aspas arriba como 9 Vamos a mantener como 9 a Karim ¿La sacará en corto? Sí, tenía pinta Qué vela hemos visto Bien Jesús Navas, eh Bien Jesús Navas Ay, ay, no hay que perderla No hay que perderla Ese balón por dentro picadito No ha ido bien Bien Perisic Yago Aspas, Karim Puede ser buena Vamos Yago No va a poder No va a poder contra Araujo No, no me lo puedo creer esto, eh Bien Pepe ¿Qué es ese despeje? No me hagas esto, Pepe ¿Qué ha sido ese despeje de Pepe? Karim arriba Karim Sleng Si puede tener alguna oportunidad más ahí Nada, bueno, bueno Hay que seguir, tío No me lo puedo creer No, no, no me puedo creer que estamos poniendo el partido No me lo puedo creer, genios Tiene a María, por cierto Hutchinson Cuidado, eh Bien Pepe Hay que seguir, hay que seguir Hay que seguir Esto es que aquí No podemos hacer otra cosa que no sea Para seguir intentándolo Bien Hutchinson Que lleva ya dos o tres ahí arriba No me la quedo ¿Qué es esto? Bien Carballo Va Hay que centrarse Y hay que intentarlo Otra pelea ahí Que no nos quedamos Va Recuperamos Perisic Yago Hutchinson de nuevo arriba Presionando bien Muchas pérdidas del rival Provocadas por Hutchinson Mal pase ahora de Hutchinson Estos son problemas, eh Bien Adán Y bien presionado Pepe ¿Qué más cambio podríamos hacer? Genios, ¿qué nos queda aquí? Es que no sé qué nos queda en el banquillo Nos queda Thiago Silva Y Jordi Alba Bueno, vamos a guardar estos cambios Que son ya cambios defensivos Por si luego Yo qué sé Si marcásemos un gol Y hubiera prórroga o algo así Para tener a lo mejor un cambio A lo mejor Jordi Alba Por Antunes O alguna cosita así Vamos a cuidar el primer palo Vale La caza Carballo Carballo muy tranquilo Todo el vídeo Se nota que está Con muchísima confianza Bien ahí Qué bien visto Bien Perisic Venga, va, va, va Arriba Bale Arriba Bale Lo hemos visto bien Buena pelota de Perisic Vamos Gareth Vamos Bale Vamos Bale Viene Karim Lo hemos visto Karim Corner Sacamos en corto Sacamos en corto Sacamos en corto Sacamos en corto Y hacemos la de antes Ay Carballo Ay Carballo Que no ha podido engancharla bien Una presión ahí arriba Lástima Bien Antunes Bien Antunes Gran corte Otra para Bale Está activo ahora Está muy activo Bien Yago Aspas Karim para Bale Buenísima jugada Viene Gareth Bale Viene Gareth Bale Chuta Bale Golazo Bale Vámonos Domino Tutte y Brisca Garbanzos Caldo y Lentejas Voy a cambiar a Antunes Genio Que está muy cansado Y está sufriendo mucho Ahí nos están pillando Metemos a Jordi Alba Va Benzema también está La verdad que Benzema Le voy a retrasar la posición Ahora ya sí Porque está muy cansado Y ahí en una posición de MCO No tiene tanto No tiene que correr No tiene que hacer ninguna carrera al espacio Buenísimo gol de Bale Que sigue con la racha Sigue con la racha Bale Está haciendo una temporada Un inicio de temporada increíble con nosotros Bien ahí Gareth Bale recuperando además Es que encima trabaja Es que encima trabaja este tío ¿Qué es esto? Este no es Bale ¿Qué ha sido ese pase de Perisic? Dios mío Menos mal que Pepe y Carballo Tu equipo al carallo Porque es que de verdad Hay lo buenos que tenemos ahora Jordi Alba Que es una opción también Es un jugador que sabes que se puede Mira, mira Hutchinson Esto es vergonzoso Siete años para dar el pase Bien Carballo No ha vivido nada ahí No ha habido nada Qué empujón maestro de Carballo Fundamentos del Porto Hijos de puta los del Porto ¿Qué equipo? ¿Qué equipo? ¿Qué equipo de Rat Kids? Perisic arriba Bien Ahí está Bale con espacio Bien Jordi Alba Que tiene esa calidad en el pase Que es un poco lo que os decía ¿No? A ver si llega esto Pepe Sí llega Sí llega Corner Pero bien Bueno Minuto 90 Minuto 91 Tenemos presión de equipo Cubrimos línea de pase Y se Eso es Se acabó Coño Le pongo una pata afuera Prórroga Un partido muy igualado Empate a dos justo Y bueno Pues ya está Ya no tenemos más Bueno Tenemos el cambio extra De la prórroga Que esto me pasó La semana pasada Tenemos el cambio extra De la prórroga Genos ¿Meto Thiago Silva Como pivote? La verdad es que Hutchinson ha jugado Solo 45 minutos Pero Es que está con amarilla Podemos sufrir Metemos allá a Thiago Silva Como pivote defensivo Yo Yo creo que puede cumplir Más o menos bien Fuera de banda ¿No? ¿No se ha ido fuera Eso? ¿En serio? Nos piden por dentro Lo he visto Se ha dormido ahí un poco Y ahí Jordi Alba Defensivamente No ha estado bien Tocamos por dentro Ahí está Está con Thiago Silva Balón para Benzema Que viene ahora A asociarse mucho más A esa zona Está jugando en el enganche Thiago Silva Buen balón Pelota para Cessinha Ojo Cessinha Pelota dentro Chuta Iago con la derecha Gol Iago Aspas Domino Tutte y Brisca Garbanzos Trilero Galego Trilero Galego Gol del Trilero Galego Gol del Trilero de Moaña Grande Iago Se ha ralentizado el juego Ahí ¿Qué ha pasado? La pita se asfalta El árbitro Que es un puto Sinvergüenza Porque no hay otra Forma de llamarlo Bien Pepe Que atento al corte Qué maravilla De persona Venga Va, va, va Buscamos por dentro Ahí a Karim No, pero el pase Muy blando Antunes Gran idea Mala ejecución Bien Perisic Salimos, eh Salimos Iago por dentro Buen balón de Bale Abrimos a la banda Para Cessinha Intentaba el recorte Iago Aspas Balón Karim Penalti Va, va, va A lo mejor no era penalti Pero El victorio se ha tirado con todo ¿Qué es esto? Fuera de juego Viene el equipo Viene esa línea defensiva Comandada por Pepe Carballo Vamos, vamos, vamos Vamos, genios Hemos hecho lo más difícil Que era levantarlo, eh Partió un poco raro La verdad Pelota para Iván Pérezic Que este tiene un golpe increíble Mira, Pérezic Qué calidad por arriba Karim Qué parada Sacamos en corto Y matamos ya El minutillo que queda Bien, Iago Arriba Ahora Carballo Ay, Carballo Ay, Ricardo Carballo A punto A punto de mandarte A punto de mandarte Bueno, muy bien el equipo Muy superior En la primera parte De la prórroga Hay que seguir un poquito más Mira, que si empezamos 2-0 Ya entramos en relax Ya no hay nervios De ningún tipo y tal Bueno Ya también Sobre todo para mí Para que sea más fácil Llegar a 11 Que yo creo que son Las recompensas Relación Relación Esfuerzo Calidad Yo creo que son las mejores Recompensas Las de 11 victorias Porque entre 11 y 14 Casi no hay diferencia La verdad Mira, mira Ahí como tira la presión Mira como castiga Vila el espacio Puede ser buena Viene Karim Karim la deja Qué bonita Tiro potente Se acabó No me lo puedo creer Cómo se ha parado Ese al portero Genios Que me lo explique Alguien Cómo se ha parado Ese portero El tiro potente De Yago Aspas No es posible No es posible No es posible Ahí castigamos Esa presión Vaya hombre Pase con la derecha Es que ha dado el pase Con la derecha Jordi Alba Tío Qué demonios ¿Por qué da el pase Con la derecha Jordi Alba? Y si pase de Yago Aspas Qué es esto tío Qué demonios Es esto Qué estamos viendo También no sé este año Hasta qué punto Influye el cansancio Jugadores En En ese tipo de situaciones Buena jugada Buen balón para Yago O este es Cesiña Este es Cesiña Viene Cesiña Viene Cesiña La resuelve él Bien Gareth Bale Bien Yago Está Benzema solo Lo hemos visto Se acabó Por fin Gol de Karim Merecidísimo Pero hemos Es que el tiro Que había fallado Yago Aspas Genios No me lo explico Bien Vamos Vamos ahí Pepe y Carballo Tu equipo Al carallo Vamos Bien 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 Hombre Ya con esto Ya Ya pase lo que pase En el último Va uno más tranquilo Bueno Al final Ha sido un partido Que yo creo que En ocasiones Sobre todo En la prórroga Claro En la prórroga Hemos estado al final Fíjate En la prórroga Es que esto es que Como se veía por Bueno no sé Pero que hemos llegado Al final del partido Igualados En ocasiones Y es que en la prórroga La hemos generado Más todavía Que en todo el partido O sea que Aquí la clave Aquí ha sido Había un tiro al larguero En la primera parte De Benzema Que ha votado en la línea Yo creo que en el global Del partido Merecíamos la victoria Este gol Ha sido la clave Grandísimo balón Por cierto De Karim Y como se acomoda El tiro Bale Para enchufarla En la mejor situación posible Fijaos ahí El balón Buenísimo el espacio Buen control de pecho Un toque más Se la acomoda perfecta Y le pega a bote pronto La animación de Black De juego de hace 27 años Pero Pero el golpeo muy bueno Y luego aquí está Del trilero galego Ahí está Metiendo cuerpo Me ha gustado mucho Ese movimiento Yago Aspas Girándose muy bien Ahí está Como se gira Y como la empala Con la derecha Gran gol Bueno gente Vamos al último Rapidito Que este se ha alargado Un poco con la prórroga Buena jugada Buen pase Alan con Renan El cookie Pues este Aquí estamos listos De papeles Esa carta de Alaba Es un player pick Que ha salido Los domingos Es que aquí no comentamos El contenido del sábado Pero que sepáis Que es un player pick Que ha salido de Alaba Un rule breaker Que te va a elegir Entre más físico O más defensa Lo veremos Supongo por aquí Pues no sé Mañana me imagino ¿Vale? Echaremos un vistazo A ver A ver que tal Uy que buen balón Presión 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 Y piqué También rule breakers Que me parece Un central Con muy buenos números Hostia Haaland Mira tío Ni con Carballo Ni Haaland Puede con Carballo Esta ya es la prueba Definitiva Este tío Es muy bueno No ha podido Con él Ni Haaland Una pelota Para el trelero Bien Nani Se mueve por dentro Estupendo Balón por dentro A ese no ha ido No ha ido el pase Ni para Cessinha Tío Buena presión Nani Pero no ha ido Ni para Cessinha Ni para Benzema Que de todas maneras Para el rival Que tenemos enfrente No hemos empezado mal Y en Pepe Ahí aplastando un tío No se levanta a tiempo ¿Qué es esto? Pepe Un plus de esfuerzo Ahí es fuera de juego Eso, eso Carballo Mágico Bien controlado Cambiamos toda Él oscila mucho Está basculando mucho Si os fijáis Eso es importante Hay que fijarse en esos detalles Buena pelota dentro Karim No Nos ha machacado Álava Qué rápido Se ha movido Álava Ahí Una ocasión Clarísima gol Qué corte de Antunes Qué marcaje Neymar Buena Buena Cessinha Pero bueno Este partido al final Nos pillarán en una Y nos castigarán O sea Lo tengo clarísimo Bien Antunes Atento Pero mientras nos dure la emoción Y la alegría Pues bienvenido sea Mira por dentro Benzema Qué bien Karim Esa bicicleta Balón atrás Ay Cessinha Qué bien lo ha hecho Da un poquito de pausa Seguimos Seguimos la jugada Con muy buena compostura El equipo Ahí ya se le ha ido La pelota a Trejo Ha sido peleando Muy buen intento Del equipo Gran jugada de ataque No hemos podido cerrarla Bien Pepe Bien Pepe Bien Pepe Pepe y Carballo No quiero repetir El título de la canción Balón para Cessinha Viene Nani Viene el Trileiro Ah la han cortado Ese recorte Nani esperando Muy bien Nani Lo ha hecho muy bien Nani Segundo palo Viene el Pichita Que no es un especialista En el remate de cabeza Obviamente Pero lo he visto ahí Había que intentarlo Muy buenos Primeros 20 minutos De este equipo Digo del nuestro Coño que Carballo Carballo Contra Neymar También Pero Carballo Tendría que valer 600k Porque vale Solo 70.000 monedas También es verdad Que está jugando Con todos los colegas De Portugal Seguramente este tío Si no estuviera Pepe, Antunes y tal Joga peor Nada Nada bien jugado Que paciencia Que golazo Poco hemos podido hacer ahí Gran gol Pero que lástima Porque estamos Estamos ahí Estamos ahí Tocando la puerta Nada Tarde el pase de Antunes Gran trabajo Gran filosofía de trabajo Me ha gustado eso Vitorino Que además incorpora El balón era para Antunes No sé por qué Se la hemos dado a Anani Benzema para Anani Chuta al trileiro No, no había espacio ahí Uy, Cesiña Trilería pura Que No me lo puedo creer Menos cartrejo Genio Os voy a decir una cosa Podemos ganar este partido Que bien la jugada Que bonita la jugada Balón atrás Claro Golazo increíble Pero voy a decir una cosa Me he quedado en silencio Porque el balón era para Karim Porque ha ido la pelota Era el balón era para Karim Gol del trileiro Que está ahí la camiseta colgada Que maravilla de día Que grande Portugal Ese Santunes Cómo no se le ha quitado En Pepe Y además no sale la pelota Maestría defensiva única En Carballo Un balón para Joaquín Este por dentro Perfecta la pelota Benzema para Cesiña Rompe el fuera de juego Cesiña La peca No me lo puedo creer Lo siento un montón tío Lo siento eh Creo que le he dado Un poquito más de la Es que Mira mira Joaquín Mira Joaquín Mira Joaquín Mira Joaquín Mira Joaquín Tiro potente del pisita Que mala suerte tíos Hay que seguir eh Estamos mereciendo Ganar esto Bien Pepe Y Carballo Ahora los dos te matan ahí eh Que No sé ya ni lo que iba a decir Bueno da igual Ya me acordaré Karim por dentro para Nani Ahora sí Ball roll ¿Qué es esto? Bueno yo no voy a cambiar nada El rival ha pedido pausa Estamos en el minuto 42 No se ha querido esperar al descanso Supongo que querrá cambiar algo Porque la verdad es que Los números están hablando Por si solo Está haciendo En lo que va de temporada Por lo menos En lo que va de FIFA 23 El mejor partido El equipo de los domingos Teniendo en cuenta La plantilla del rival Y teniendo en cuenta Lo que se está viendo en el campo O sea Es que estamos siendo Bastante mejores Bien Carballo Otra más Bien Benzema Para Cesiña Puede ser buena Merecemos algo más Cesiña hace el fake Que bonita Pero se va Ahora se la ha dado a Nani Tío Ahora se la ha dado a Nani Y se la pone a Benzema Que demonios es esto Con los pases Tío Que antes le he dado Un pase flojito Y le va el valor a Nani Segundo palo Y ahora le doy un pase Que he cargado un poco más Y se la pone a Benzema Que estaba al lado Menos mal Que el pase de antes Por lo menos Ha entrado el gol de Nani Bueno Genios Metemos a Bale Y vamos a meter ahí En el doble pivot La verdad que Perisic Me ha gustado Vamos a meter a Perisic Mejor en la banda derecha Sí Mejor ahí Perisic Viene el gol de Nani Pero Pero Me sabe a poco Me sabe a poco Y lo he dicho Yo creo que teniendo en cuenta La plantilla del rival Teniendo en cuenta Hombre Estamos hablando de Cosas muy serias Ese Ese pick de Alaba Hecho día número uno Cuidado aquí Ese player pick de Alaba Hecho día número uno Haaland Neymar Bien Pepe Luego también Buen tiro suyo ahí Segundo tiro en el partido Y casi iríamos perdiendo ya Joaquín que ha hecho Un tirazo tremendo al palo Un tiro potente al palo De auténtico mago sevillano Buena pelota de Cesiña Que viene ha salido de ahí Vemos a Bel que viene Se la pone a Karim Karim No falles Gol Karim No falla Karim No falla Karim Domino Tutel y brisca Garbanzos Cali lentejas No falla Karim Que buen balón de Bale Hombre ahí Si llego a fallar eso ya Puf Bien Bale Buena ayuda Buena ayuda de Bale Bale genios Yo sé que Carballo Está haciendo un gran vídeo Pero Bale también Bale también Ese pase a Cesiña Por ejemplo Que demonios es Que ha sido ese melonazo Que le pega un toquecito Si ya sé que es la pierna mala de Bale Que no está posicionado 100% Pero tío Que melonazo es ese Cuidado con esta jugada Pelota para Perisic Iván Perisic Se la quita a Alaba Buena presión del equipo Buena presión Ahí Cesiña Gran presión Ha salido Por un milímetro Cuidado que ahora nos pueden castigar Que hemos sido muy agresivos Bien Navas Bien Jesúsito Navas La carta de Navas También es muy buena Otro que Habría que intentar quedarse ¿No? Porque Pero bueno Ya veremos Bien Cesiña Que está Ahora está interpretando muy bien El juego Cesiña Creo yo No le han hecho penalti a Bale Porque ha sido fuera del área Por un milímetro Esta que la tira ¿Quién? ¿Quién tira esto? ¿La tira Bale? Yo creo que la puede tirar Bale ¿No? Chuta Bale Nada Pero a las manos de Courtois Todavía no he practicado mucho este año Los tiros de falta Habría que Habría que ponerse Una semana con ello Y Bien Carvalho El de siempre No Lo de Carvalho Es que está difícil hoy el MVP Porque está habiendo Varios jugadores que me están gustando mucho Mira por dentro Perisic Puede ser el gol Puede ser el gol Perisic Gol Perisic Vamos Sí señor Domino Tuté y brisca Garbanzón Caldo y lentejas Bien Perisic Voy a hacer un cambio Meto a leñador Y voy a meter Bueno no De momento ya está Tenemos el cambio Yago Aspas Para cuando haga falta Es que estaba por haber metido Yago Aspas Por Cessinha Pero ahora Cessinha Que está interpretando muy bien Esta jugada ha sido muy buena La última también De Cessinha Está interpretando muy bien Está Teniendo muy buen tempo En los ataques Cessinha Bien Hatchinson Que acaba de entrar Y le corta una ya A Haaland Esto es poesía Genios Esto es Abuelonchos Esto es Abuelonchos Cambiamos toda Eso es Para Vitorino Bien Bale Hatchinson Que ve la opción de pase Que balón de leñador Chuta Cessinha Que corte de leñador Por favor Que corte de Hatchinson Esto es Esto es auténtica poesía Buena pelota Cessinha trilero puro Ese recorte Que no nos ha salido Ahí el heel to heel Gareth Bale Puede ser buena Karim solo Se acabó Se acabó Hay que intentar matar el partido Que no me fío Que él tiene un equipo Que nos ha hecho dos tiros Un ha sido gol Y el otro ha ido al palo Hay que marcar otro más No me fío todavía Con 3-1 Todavía no me fío Nos puede marcar un gol Y se viene arriba la cosa Bien Carballos Ahí quitándole otra Haaland Haaland va a soñar esta noche Con Carballos Genios Que os parece Que os parece la trillería Valor arriba para Perisic Bien Perisic aguantando bien Esto se acabó No pero que hace Karim Bale No pero que ha sido eso Que he hecho ahí tío Se pido perdón Que he intentado ahí Que coño he intentado ahí Venga va 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 Arriba arriba Que está Jesúsito Navas Lo he dicho Navas Muy bien También me ha gustado mucho Navas Ojo esa posible pérdida Por lo tanto No regalemos ningún contraataque Que eso es lo peor Que podemos hacer Contra este rival Bien la presionante Era un buen intento Pero ahora nos pueden pillar Viene Haaland Ahí está Carballo Ricardo Y bloquea el tiro Yo creo Que hay que hacerle un monumento A Carballo Es que Trejo me está gustando mucho Voy a meter a Yago Aspas Por Cesiña O Yago Aspas Por Karim Vamos a hacer eso Es que me está Está participando más En realidad Cesiña que Karim Hay que dar un poco De mérito también A las cartas Que mejor lo van haciendo Claro Oye tíos Podría ser la segunda semana Seguida además Empezando 3-0 Que coño Que ya digo O sea Tampoco le doy ningún valor Porque bueno Lo primero como digo siempre Venimos aquí a divertirnos Cuidado con esa pelota Bien Adán Bien Adán Venimos aquí a divertirnos Y Y FUT Champions Ni siquiera creo que sea ya El modo de juego más duro Seguramente lo más duro Pues es Rivals Division Élite O Primera O sabéis lo que os digo Eso es lo más duro No Gol de Sterling Cuidado eh Cuidado que todavía Nos la pueden liar He dicho incondicional Sería En caso de ganarlo eh Bien Hutchinson Buen corte Importantísimo ese corte Para que coja el equipo Un poquitín de oxígeno Claro Estaba la cosa Ahora un pelín más Balón dentro Para Cezinha Este devuelve a Perisic Grandísimo balón La jugamos un poco Perisic Navas Trejo Trejo dentro Que bien la jugada No me lo puedo creer Joder tío Es que es esto Venga va 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 Buena pelota Devolvemos a Perisic Viene Perisic La pone arriba Y que parada de Courtois No Jordi Alba Por Trejo no Pero si Si voy a meter a Voy a meter a Jordi Alba Por Antunes Vamos a meter ahí Un poquito de velocidad Atrás que no nos pillen Que no nos pillen Venga va 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 Lo tenemos ahí tíos Lo tenemos ahí Lo tenemos ahí Y creo que es que además Es merecido Como he dicho ahí ¿Ves? Empezamos tal 3-0 Ha sido decirlo Y fíjate Venga va Hay que concentrarse Hasta el final aquí Bien ya Guaspas Buscamos una opción de pase Balón dentro Perisic Ahí está Bien el equipo Bien Iván Perisic Carta esta muy importante Para nosotros este año Ya de por si La versión de Aurora Para empezar FIFA Y luego Posible Vaya latigazo Con la pierna mala Que es que tiene 5 En pierna mala Perisic Es diestro Pero tiene 5 En pierna mala Es una carta Que el año pasado Si os acordáis De esta carta Que salió de Perisic El de Me refiero Que era de Fantasy Creo que era de Fantasy No que tenía Llegó a tener 94-95 Algo así Y era buenísimo Fue de mis cartas Favoritas del año Bien Carballo Bien Adán Tranquilo ahí Tranquilo el equipo No bueno La sacamos Todas las veces son 2 goles Esto ya Esto ya lo tenemos ¿Eh? ¡Qué maravilla! Qué rendimiento del equipo Hoy Qué rendimiento del equipo Hoy Qué orgulloso estoy Y hay otra más De Carballo Ya para dejar el sello Qué victoria Géneos Muy buena Muy buena Sobre todo Por la plantilla Del rival Evidentemente Este chico No tenía tampoco Un nivel muy alto Porque si no Con esa plantilla Pues nunca le podríamos Haber ganado ¿No? Pero Pero bien El equipo Este ha sido Por cierto El primer gol Que nos ha metido Ha sido Un golazo Un auténtico golazo Bueno yo creo que en ocasiones totales Y tal Yo creo que hemos estado mejor Vamos No sé pero Si fue Es que Es que Es que Es que ¿Qué es esto? Con este equipo ¿Eh? Con Cesiña como superestrella Y Carballo como Como jefe de la defensa Muy bien el equipo Me ha gustado mucho Es que me ha gustado mucho el equipo Hoy Es que Es que no tengo otra cosa que decir No sé que tenemos aquí En rendimientos de futbolista Pero Dos goles de Perisic Desde el banquillo Cuidado también con eso Cuidado con eso también Belka ha vuelto a participar en un gol Uno y uno de Karim Joaquín con la asistencia Pepe con la asistencia Esta última A Perisic Y bueno Y eso Que muy 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 a gusto Hoy con el equipo No sé por qué Realmente no sé por qué La verdad es que esta semana Más allá del clasificatorio No he jugado mucho Bueno algún partido y tal En Rivals Pero esta semana ha habido Un nuevo parche La verdad es que he notado El juego un poco Un poco diferente Como más Como más errores todavía En pases y tal Más rebotes Más cosas Hemos visto algunas cosas Hoy en el vídeo Un poco En fin Ya está Pero bueno Lo importante y lo que a mí me interesa Que os lo hayáis pasado bien Que hayáis disfrutado Yo desde luego me lo he pasado increíble Que eso es lo que a mí me apetecía Hemos echado unas risas Los dos goles de Perisic Con la zurda Además Sí Y este de Karim Ah Esto ha sido una gran asistencia De Bale Sí señor Buena Buena Me ha gustado Es que me han gustado mucho Todos los goles Y el gol del Trileiro También aquí Cuidado Cuidado con esto Balón atrás Y gol de Unaní Asistencia de Joaquín Asistencia de Joaquín Asistencia de Joaquín Bueno familia Pues ya está Lo dejamos de ahí Mañana más De acuerdo Cuidaos Hasta luego Adiós Gracias.